Bueno, en este video vamos a hacer una prueba de Chi-Square o G-Cuadrado, Goodness of Fit o en español Bondaya Justo. Los datos que tenemos es de la población por países, tenemos 240 países, y los datos están aquí, lo vamos a hacer también en militar, pero primero lo vamos a hacer a mano. Aquí tenemos los países, ¿verdad?, con sus distintas poblaciones, y al lado tenemos su primer dígito que aparece, ¿ok?, y aquí la distribución de Benford. Lo que vamos a hacer es primero esta prueba a mano y luego la hacemos en militar para corroborar, ¿verdad?, o también tener una manera de estar seguro de que lo estamos haciendo bien. Las categorías son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, que significa el primer dígito en la población de cada país. Y tenemos, observamos, 75 países con el 1 como primer dígito, 34 con el 2 y así sucesivamente. Nosotros tenemos que tener una distribución, en este caso nosotros estamos teniendo una distribución de Benford. Entonces tenemos muchos datos y se espera que se distribuyan Benford. Un montón de datos ahí es bien probable que se distribuyan de manera de Benford. Lo primero que vamos a calcular es el esperado. El esperado no es otra cosa que nuestra proporción que dice la distribución por el total de la muestra. En este caso sería .301 por 75 y eso tenemos que es 72.24. Luego tenemos .1761 por 34 y eso es 42.264. Luego tenemos .1249 por 33 y eso es 29.976. Y así sucesivamente 23.256.19.008. Es importante recordar que el estadístico de Chi-Square. No es otra cosa que lo observado menos el esperado al cuadrado, todo esto sobre el esperado. Y esto es lo que vamos a hacer ahora, vamos a calcular el estadístico de Chi-Square. Vamos a ponerlo por aquí. Pero ahí estamos bien. Y comenzamos haciendo el Chi-Square calculado, lo que nos da nuestra muestra. Y entonces tenemos que va a hacer el valor observado que es 75 menos el esperado, dividido entre este mismo. O sea que va a ser 75 menos 72.24. Más 34, que es el segundo valor observado, menos el esperado que es 42.264. Lo cuadramos y lo cuadramos y lo dividido entre el esperado que es 42.264. El próximo valor que es 33 menos su esperado que es 29.976. Lo cuadramos y lo cuadramos y lo dividido entre 29.976. El próximo valor sería 20 menos su esperado que es 23.29. Perdón, 23 y 23.23. O sea que es aquí un poquito que lo estamos viendo. 23.256. Lo cuadramos y lo dividimos entre 23.256. más el próximo valor observado que es 26. Menos el esperado de 26. 1, 2, 3, 4, 5. Que sería 19. Perdón, aquí. 19.008 al cuadrado sobre 19.008 más 18 menos 16.056 lo cuadramos, lo dividimos entre 16.056 y así proseguimos entre 12.288 y el último que es otra cosa que 9 menos 10.992 al cuadrado dividido entre 10.992 entonces haciendo los cálculos en la calculadora de cada uno de estos vamos a poner aquí la cantidad que tenemos el primero nos va al punto 1.05 el segundo nos da 1.616 más punto 3.05 más punto 4.56 más 2 puntos 5.72 más puntos es un 2 es un 2 vamos a arreglarlo más puntos 2 3.5 más 1.104 más punto 5 9 más punto 361 para un total si hacemos la suma de 7 punto 3 5 3 esa es nuestra K-square perdón vamos a ver vamos a ir vamos a ir a subir por aquí ya tenemos todo esto bien hecho o sea que tenemos que nuestra K-square calculada no es otra cosa que 7.353 o sea que tenemos una K-square de 7.353 con 8 grados de libertad vamos a buscar este valor en Minitab para eso vamos a abrir un Minitab ¿verdad? y entonces hacemos K Productive Distribution K-square entonces tenemos una K-square con 8 grados de libertad y el valor calculado que tenemos es 7.353 la K-square es una prueba de esta de Good Desafield de derecha pero recuerden que Minitab viene de izquierda a derecha es decir tenemos el área que es punto 5 0 0 9 3 1 es el valor ¿verdad? que tenemos calculado aquí punto 5 0 0 9 3 1 esta es una prueba de derecha es decir Minitab viene calculando así hasta por aquí hasta aquí y aquí y nosotros la que queremos es esta por lo tanto nuestro P-Vario no es otra cosa que 1 menos punto 5 0 0 9 3 1 y eso es punto 4 9 9 0 6 9 y este es nuestro P-Vario como es mayor de punto 05 no tenemos evidencia para rechazar no tenemos evidencia para rechazar ok y ahora vamos a hacer todo esto que hicimos a mano para corroborarlo en Minitab y con eso acabamos nuestro video vamos de nuevo a Minitab los datos ¿verdad? que no lo mencioné y luego voy a mencionarlo aquí se me pasó esa parte los conseguimos en mi página ok lo conseguimos en mi página que la vamos a buscar ahora mass.prag.edu vía.html que la vamos a poner por aquí para que la puedan ver aquí estamos mass.prag.edu slash punto vía.html buscamos en el área de estadística 2 y los datos que estamos usando son venfor población por país se le da un clic y el abre en Minitab entonces aquí están en Minitab que lo vamos a presentar ahora entonces para los datos si uno los consigue solo así tiene que utilizar la función let a mi en Minitab no me funciona muy bien en Excel funciona bien y ahí pueden extraer el primer vígito de cada uno de ellos luego constat table tal usted puede hacer el conteo de cuántos unos hay dos y tres eso fue lo que hicimos aquí necesitamos nuestra distribución de venfor para poder hacer la prueba repetimos si usted tiene los datos que no están en el área resumidos tiene que usar la función let's yo creo que en Excel eso es mucho mejor y una vez tenemos los números ya con su primer dígito a la izquierda hacemos tab table tal para contar cuántos hay ahora hacemos la prueba hacemos tab table chi square goodness of fit entonces en este caso vamos a borrar todo aquí para que usted vea cómo se hace aplicando cada una de las partes el observado es los conteos que tenemos nosotros que es el count aquí tenemos que observamos 75 1 y aquí aquí iría count entonces el categorical name que es opcional lo tenemos porque tenemos el population tenemos los números pero vamos a poner el population ahí que son los números el 1 el 2 serían las categorías aquí es que viene la parte importante nosotros tenemos specific proportions porque estamos siguiendo que sigue una distribución de venfor por lo tanto aprobimos aquí venfor y eso sería todo nosotros damos ok y entonces pasamos a la hoja de excepción que es lo único que nos interesa en este momento y observe que vamos a tener exactamente lo que hicimos abajo tenemos aquí el pivario de .499 tenemos 8 grados de libertad y aquí tenemos interesante verás si cometimos algún enrobo o tenemos alguna duda aquí tenemos los valores esperados que yo calculo ahorita a mano y aquí tenemos la contribución al case square que fue la parte final que sumamos vamos a enseñarlo aquí aquí tenemos la parte que sumamos ok y aquí arriba tenemos duda tenemos nosotros la tabla con el valor esperado que tenemos así que para finalizar volvemos otra vez y decimos que la misma prueba lo que hicimos fue hacer los militares ya no tenemos evidencia para rechazar la hipótesis nula es decir no podemos decir que esos datos de la población por países no sigue una distribución de los militares bueno hasta ahí este video de la case square gracias gracias